Oigan, esta noticia me encanta porque mi queridísima paisanita Sofía Vergara, se puede decir que sí es profeta en nuestra tierra, y esta hermosa actriz, pues nada, arribó a Colombia para promocionar la serie Griselda, y llegó cargada de maletas, y la sorprendieron con una espectacular que decía, Sofía Vergara es linda, pero es más linda en Colombia, además la recibieron con vallenaticos, mija, eso la pasó más bueno, eso es al frente de Andrés D.C., un restaurante súper conocido en Colombia que se llama Andrés Carne de Res, y está en la frente con su prima, también con su prima actriz, hermosa las dos, ahí con vallenatico pasándola. Ahí está, ahí está el billboard, el espectacular, que a mí me parece, no sé si se lo hizo, yo no creo que se lo haya hecho la ciudad, yo creo que se lo hizo un fan, que yo creo que son los fans de Hueso Colorado, ¿no crees? No sé. Los que son capaces de hasta pagar por un billboard nada más para saludarte cuando tú llegas ahí. Yo no sé, casi creo que ella en sus redes sociales puso como que gracias Netflix, pero no sé si gracias Netflix por este proyecto o si por el billboard, pues habrá que... Por todo, por todo, yo creo que Netflix también se encargó de hacer eso porque a Sofía la queremos muchísimo en Colombia, ahora con esta serie, pues todos nos sentimos muy orgullosos de ella. Exactamente, ay sí, yo la verdad que soy súper fan de Sofía. ¡Suscríbete al canal! Gracias.